Bueno pues Franky López aquí estamos ya listo para empezar las grabaciones de aquí del festival aquí el 16 de septiembre del 2014 y así es como empezamos y aquí me encontré con el famoso Migra, nada más y nada menos Brothers Pues Franky López aquí tienen que venir si vienen aquí para las fiestas tienen que venir aquí con el Brothers con los mariscos y todo de aquí, donde está miren dónde está Así es como se come aquí en el Brothers, miren nomás, buenísimo, ahorita lo vamos a probar a ver qué chocas. Y así es como celebramos aquí las fiestas patrias, así empezamos ¿Vas a cortar el parque? ¡Ya! ¿Tiene el parque? ¡Gracias! 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 ¡Manda un saludo pues! ¡Mira Carito! ¡Ahí está Gaby! ¡Dile adiós! ¡Mira México! ¡Mira México! ¡Mira México! ¡Mira México! ¡Mira México! ¡Bás! ¡Mira México! ¡De parishionario! ¡Mira En gloria! ¡Mira México! ¡Mira México! ¡Tú te has escuchado! Mando un saludo, ¿fues, hombre? Gracias, Frankie, para todos. Gracias. Gracias. Si ya saben cómo es uno, ¿para qué se exponen? No, 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 no. Saluden, pues, hombre. Saluden, pues, hombre. Saluden, pues, hombre. Saluden, pues, Franky López, ¿aquí estamos en las fiestas y llenos de madre o qué? Bueno, cabrón. ¿Qué más hacemos aquí en Orlando? Echar vino. No, echaste vino, ayúdenme, tranquilo. La meroneta me puse bien alegre, pero nada más. Ahora sí, ¿eh? Ahí está.